buenas tardes a todos yo mismo juan roas en este nuevo vídeo hablaremos sobre holger escobar el nuestro legionario sub 17 que firmó su primer contrato profesional la semana pasada con el new one revolution del mls next pro obviamente esto ya surgió la semana pasada pero obviamente quería hablar sobre esto ya que es algo muy importante para nosotros que lo apoyamos y para la gente guatemala espero que les guste si le pueden dejar like y también si son nuevos si se pueden suscribir a mi canal de youtube para apoyarme pero con esto arrancamos con este nuevo vídeo bueno como todos vieron la semana pasada se alegra la noticia de holger escobar ya que firmó su primer contrato profesional con el new one revolution 2 que juega en el mls next pro sabemos que holger a sus 16 años la semana pasada pudo firmar su primer contrato profesional ya sabemos que hace unos meses también ya debutó profesionalmente con este equipo pero lo bueno es que ya pudo firmar todo un papel ya fue presentado con su equipo y sabemos que también que holger fue el jugador más valioso del torneo del mls next fue también invitado al partido de juegos de las estrellas de su categoría donde fue titular donde disputó muy buenos minutos en ese partido también sabemos que holger llegó a esta cadena del new one revolution si no estoy mal en el 2020 y también en el contrato holger firmó hasta la temporada 2024 con opción hasta el 2025 entonces obviamente esperamos que le vaya a lo mejor esta temporada de la siguiente temporada también para holger escobar para que le puedan renovar su contrato para un año más en ese sería el año 2025 o también si puede pues obviamente llegar de una vez al primer equipo y jugar en la mls si no estoy mal también holger se convierte en el jugador 11 en ascender al new one revolution 2 desde la de la academia de new one revolution tras sus 16 años holger escobar ya fue como dirigente realmente el jugador más valioso de todo el torneo del mls next de la sub 17 anotó 15 goles en 17 pariencias en la temporada 2022 2023 y también obviamente holger también disputó partidos con la sub 19 en el cual quedaron campeones por segunda vez consecutivamente en el título del mls next cup también holger debutó profesionalmente abril 21 cuánto new york red bulls 2 y obviamente sabemos que holger fue de una de las figuras con guatemala en el premundial sub 17 donde anotó alrededor de cuatro goles y aparte de esto holger escobar es el jugador número 11 en firmar un contrato profesional profesional de el new one revolution 2 desde que inauguraron la temporada en el 2020 entonces sí muy feliz por holger ya que a su edad a su corta edad ya está logrando me imagino una de sus metas que fue firmar profesionalmente y ya lo logró eso es un gran paso para su para su carrera esperamos que le vaya del mejor en estos siguientes meses en el 2023 y que posiblemente el profetero lo pueda considerar de un equipo pues no no un equipo en un partido oficial para nuestra selección nacional de guatemala ya que es una figura no es cualquier jugador ya que no muchos equipos firman a estos jóvenes a una edad muy temprana es porque tiene calidad lo lo conoce muy bien saben la buena persona que es holger obviamente el talento es indiscutible siempre lo ha demostrado en los casi cuatro años estando en la academia del new one revolution por algo le están dando este contrato profesional y creo que sería algo lindo verlo debutar con nuestra selección nacional absoluta de guatemala ya que hemos visto muchas elecciones hacer debutar a buenos jugadores con sus elecciones nacionales pero obviamente el profetana tendrá esa oportunidad si será o no pero como dijo holger escobar a sus 16 años ya firmó un contrato profesional con el new one revolution 2 y esperamos pronto que pueda debutar en la mls con el new one revolution le deseamos lo mejor a holger dios lo bendiga y mucha suerte en estos siguientes meses y que siempre ponga guatemala lo más alto muchas gracias por ver este vídeo si le pueden dejar like se los agradecería bastante y también si se pueden suscribir a mi canal de youtube para apoyarme pero con esto terminamos el vídeo bendiciones para ustedes y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias